Cuando la vida de los salvadoreños se encuentra en peligro por accidentes, incendios o cualquier tipo de emergencia, bomberos de El Salvador acude al llamado de auxilio. Entre su personal Francisco Ceseña destaca por sus 23 años laborando en la institución. Ha trabajado en muchas situaciones de riesgo, una de las que marcó su vida un accidente aéreo cuando un helicóptero trasladaba periodistas y se estrelló en el municipio de San Marcos. Ceseña recuerda lo difícil que fue el rescate de las víctimas. Se veía ileso, pero se quería tirar, entonces había que hacer algo. Como yo estaba allí, yo tratando de estabilizar al que estaba quebrado, que era el piloto, y el otro se quería tirar y había que estar platicando con él y todo eso. El helicóptero trasladaba a los periodistas a realizar una cobertura de una actividad deportiva. Tras el incidente, uno de ellos falleció. Sin embargo, el esfuerzo de Ceseña y sus compañeros permitió que varias vidas más se salvaran. Para el experimentado bombero, este tipo de trabajo le permite valorar la vida al verla desde otra perspectiva. Y sí, en el momento uno no siente cansancio, no siente nada. Y ya al momento de que uno termina la misión, uno comienza ya a sentir el cansancio ya. Desde 2015, con el incremento de accidentes de tránsito e incendios de gran magnitud, bomberos hizo públicas las carencias que tenían como institución. Reconocen que actualmente existe un avance, pero falta mucho para tener las condiciones óptimas para realizar su labor. La capacidad de respuesta tenemos que irla mejorando. Estamos por aperturar una estación en Santa Rosa de Lima y en los Urdes estamos con algún otro proyecto, pero estamos empeñados en eso. Entonces, insisto, nunca hemos estado con tanto equipo como lo tenemos ahorita, pero decimos que falta, falta mejorar esa capacidad de respuesta para poder tener una prontitud mejor. En el marco del Día del Bombero Salvadoreño, dedicado al 4 de diciembre en honor a su patrona Santa Bárbara, el cuartel central de la institución realizó un convivio con familiares del personal, se hizo la bandera y entonaron las notas del himno nacional, para celebrar y mostrar el valor de esta profesión. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.